Mi aliado en fuego me está oyendo, estoy contando de vos Mientras su calor este hablará de los dos Soltando el fuego vas cediendo y ves que canchero que soy Mientras el destino mueva bien sus hilos Viviremos los dos, como hacerte el amor Si nunca olvides quién soy yo Cómo ser mejor entre ídolos y ador Nunca lo vendes, voy a notarle plata a un M en el tren Aunque internet lo quiera explicar Dame una respuesta que provenga de tu voz Querrás tenerlo y protegerlo Querrás tocarle la voz Destruir y proteger con la misma intención El tren, el surfe y el premetro te dan lo mismo que podemos Aunque encuentres un talento no es posible que se estrella de rojo Cómo hacerte el amor Si nunca olvides quién soy yo Cómo ser mejor entre ídolos y ador Y nunca lo entendés, si es bueno darle plata a un M en el tren Aunque internet lo quiera explicar Dame una respuesta que provenga de tu voz ¡Gracias! 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 Come hacer el amor, si nunca olvides quién soy yo Cómo ser el mejor entre ídolos de rock Y nunca logro entender si es bueno darle plata a un nene en el tren Aunque internet lo quiera explicar Dame una respuesta que provenga de tu voz Cómo ser el amor sin que olvides que soy yo Cómo ser el mejor entre ídolos de rock Y nunca logro entender si es bueno darle plata a un nene en el tren Aunque internet lo quiera explicar Dame una respuesta que provenga de tu voz Claro que versión tan baja De una respuesta que provenga de tu voz Conierta la respuesta que revela de tu voz Y nunca logro entender si es bueno darle plata a un nene en el tren Y nunca logro saber si es bueno darle plata a un nene en el tren ¿Qué esperaba tener más información